¡Vamos, Polinesca! ¡Ven, Ríos! ¡Vamos, Polinesca! ¡Ven, Ríos! ¡Llega la botana, toquenla! ¡Antista! ¡Venga ya! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Llega la botana, toquenla! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Paso de mal en malo, la lástima que lleva Paso de mal en malo, con muchas pensaciones ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! La frase ya está, la frase ya está, la frase ya está, toda una ronda, en la cama, 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 por pasar y pasar de sol, ahí, hasta la vida. Babilonia, Babilonia. 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 Oye. ¡Saludos, balos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!